Estás escuchando Tesoros de mi Territorio, un podcast de la agrupación cultural Amigos del Museo Regional de Aysén. A través de nueve capítulos conversaremos sobre las colecciones que se encuentran en el Museo Regional, historias locales e investigaciones en torno a nuestro patrimonio natural y cultural. Tesoros de mi Territorio es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su concurso nacional Ciencia Pública para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios de Divulgación del Conocimiento. Capítulo 6. Antiguos naufragios en el litoral de Aysén. La historia de la fragata Wager. Hace casi 300 años atrás, en septiembre de 1740, zarpó desde Inglaterra una escuadra de seis buques y dos naves de abastecimiento, con el objetivo de capturar el Fuerte de Valdivia, que pertenecía a la Corona Española, y establecer ahí su base de operaciones. Pero al ingresar al Océano Pacífico a través del Cabo de Hornos, los fuertes temporales obligaron a parte de la escuadra a regresar, y la fragata Wager, que continuó el viaje, terminó encallando en el archipiélago de Guayaneco, al sur del Golfo de Penas, en la madrugada del 14 de mayo de 1741. La fragata Wager era una nave menor dentro del grupo, que se utilizaba como buque almacén. Llevaba aparejos y pertrechos para operaciones militares en tierra, y un cargamento comercial destinado al intercambio con los Mapuche, con quienes los ingleses pretendían establecer alianzas en contra de los españoles. Tras el naufragio, se produjo una serie de conflictos entre los cerca de 120 marineros sobrevivientes. Esto culminó en un motín. Un grupo de los amotinados decidió intentar regresar por la misma ruta hacia el sur, utilizando improvisadas embarcaciones auxiliares. Luego de meses de durísima travesía, unos pocos pudieron llegar vivos hasta Brasil, donde fueron rescatados. Otro grupo, de alrededor de 20 náufragos, trató de remontar hacia el norte, cruzando el Golfo de Penas. De ellos, solo cuatro sobrevivientes lograron llegar a Chiloé, fundamentalmente gracias a la ayuda de Canoeros Chonos. Hoy, y durante las últimas dos décadas, el Centro de Investigación en Arqueología Marítima del Pacífico Suroriental, ha investigado este tema, buscando a través del trabajo colaborativo entre diversas disciplinas científicas, descubrir y documentar los restos de este naufragio y otros sitios asociados con este acontecimiento. Entre el año 2006 y 2008, se encontraron en el sitio arqueológico denominado Wager 10, o Wager 10 castellanizado, diversos elementos de origen europeo. Conversamos de este hallazgo con el investigador a cargo. Mi nombre es Diego Carabia, soy arqueólogo de profesión y buzo profesional, y trabajo especializado en temas de arqueología marítima y subacuática. En particular, en la zona de Aysén, trabajo hace prácticamente 20 años, sobre todo en un caso de estudio sobre una fragata de guerra británica que se hunde a mediados del siglo XVIII en el Golfo de Penas. La fragata de guerra HMS Bagger o Wager en inglés. Y es básicamente un proyecto multidisciplinario para descubrir y documentar los restos de este naufragio y los sitios arqueológicos localizados en la costa cercana, que básicamente se genera como producto de este encuentro entre náufragos ingleses de medio del siglo XVIII y los grupos canoeros locales. Para resumir, ¿qué es lo que es el sitio Bagger Pies? Es la presencia de un gran fragmento del casco de una embarcación con capacidad de navegación oceánica, es decir, un buque que está construido en madera, que son básicamente una estructura de 4 por 5 metros aproximadamente, que tiene un conjunto de cuadernas y tablas del forro exterior. Es decir, lo que uno ve por fuera del casco de la embarcación correspondería a la popa de un buque. Está fabricado en Ketroor, que es una encina europea muy utilizada en construcción naval. Y lo interesante de este sitio es que tiene, a lo largo de este curso de agua que da al mar, obviamente, hay una serie de elementos de manufactura europea, por una parte, y otros elementos que hablan de manufactura indígena. Entre los elementos más notables o más diagnósticos son conjuntos, acumulaciones de balas de proyectil esférica hechas en plomo, que corresponden, después de un análisis por parte del especialista Nicolás Cialdo, probablemente a munición de mosquetes de calibre .78. Este calibre es típicamente británico, se utiliza ampliamente durante el siglo XVIII y hasta inicio del siglo XIX. Y en ese sentido, nos aporta, en el fondo, a colocar una coordenada cronológica en ese sitio. Hay otros elementos, hay algo de losa, que también es británica, algo de vidrio, pero, en forma interesante, también a lo largo de este curso de agua hay otros elementos, como, por ejemplo, fragmentos de galka, que son estas embarcaciones de tablas cosidas. ¿Sería entonces Wager 10 el sitio del naufragio? El grupo de investigación postula que más bien podría tratarse de un campamento logístico relacionado con las actividades de explotación de los restos del naufragio. Y es que, luego de ocurrido este evento, desde Chiloé las autoridades españolas organizaron diversos viajes para asegurar su soberanía frente a posibles nuevos invasores, pero también para obtener elementos valiosos entre los restos del naufragio, sobre todo el hierro, muy escaso en Chiloé en aquella época. De los materiales recolectados en el sitio Wager 10, el Museo Regional de Aysén conserva y exhibe proyectiles esféricos de plomo no percutados, de mosquetes ingleses calibre 0.78. Para los investigadores no hay duda de que estos materiales están asociados al naufragio. Existen una serie de documentos de la época que dan cuenta de que no solo españoles, sino también canoeros chonos levantaron estos elementos del sitio del naufragio para trasladarlos hasta Chiloé. El año 2008, el mismo equipo de investigación obtuvo datos sobre la existencia de cañones en el intermarial del archipiélago de Guayaneco, algo que recién 10 años después pudieron comprobar en el mismo sitio. Diego Carabias nos cuenta esta historia. Hallazgo de los cañones, nosotros lo denominamos el sitio arqueológico Bayron 15 y esto se remonta al año 2008, cuando nos contacta un pescador y armador de Puerto Natal, el señor Oscar Pedrero, finalmente fue entrevistado en 2010 en su casa en Puerto Natal por Marcelo Goy, antropólogo de la Universidad Austral, que forma parte del equipo. Solamente en el año 2018, a partir del proyecto Corfo del diseño de las rutas científicas para el turismo en Aysén, con la colaboración del Museo Regional de Aysén, que se logra concretar un trabajo de visita a este hallazgo con Oscar Pedrero como guía y hacemos un trabajo básicamente de documentación de este sitio no intrusivo. Y bueno, lo interesante es que se logra determinar que efectivamente, en el fondo hay un conjunto de tres piezas de hierro fundido que se hayan localizado en el intermarial de la isla Bayron, asociado a algo de material cerámico de tradición hispana. Que es lo interesante de ese sitio, que todos pensábamos que podría estar directamente relacionado con el evento de la fracata Bay, es que es mucho más temprano históricamente. Son cañones ingleses, están fabricados en Inglaterra, en una zona muy específica, en el sureste de Inglaterra, que se llama la zona de Güell. El primero es similar a un sacre o una media culegrina de ocho pies y es la mejor conservada, es una pieza de casi tres metros de largo. Y estos cañones, básicamente a través de una documentación detallada y compartir esta información con una especialista británica que se llama Ruth Brown, nos permitió determinar que probablemente estaban fabricados en Inglaterra entre aproximadamente 1575 y 1595, es decir, a fines del siglo XVI y probablemente se ocuparon fácilmente hasta 1610. Los otros dos cañones, el cañón 2 y 3, no están tan bien conservados. Segundo, se le denominaban Falconete o Minion y el tercero es un Minion o un cañón de un largo de 6.5 pies. Sí son consistentes, entre ellos son cañones un poco más pequeños, de casi dos metros de largo y son de calibre bajo medio y un largo de reducido. En general son consistentes con este tipo de artillería inglesa de ese periodo y probablemente no están hablando de un evento marítimo, puede ser un naufragio, puede ser que tuvieron que aligerar peso navegando, pero que no estaría, es improbable que esté conectado en definitiva con el evento de la BAI y se trataría probablemente de un evento marítimo mucho más temprano, seguramente de comienzos del siglo XVII. El descubrimiento de los cañones, entonces, no estaría vinculado al naufragio de la fragata Wager, lo que abre nuevas preguntas sobre en qué contexto llegaron al archipiélago de Guayaneco. ¿Un naufragio que no está históricamente documentado? ¿Una embarcación que debió aligerar su carga? Lo único cierto es que hasta el momento no existe ningún otro lugar en toda la costa del Océano Pacífico, ni en Norte ni en Sudamérica, con presencia de este tipo de artillería tan temprana históricamente. Otro objetivo que tiene el equipo de investigación es visibilizar un aspecto que muchas veces se pasa por alto. El naufragio ocurrió en territorios ancestrales de la cultura cahuéscar, y el archipiélago de Guayaneco fue una zona de interacción con otras poblaciones locales, como los chonos. Así, en el sitio Wager 10, además de elementos de origen europeo, se encontraron restos de dalkas que eran embarcaciones utilizadas por los pueblos canoeros. En las mismas crónicas que algunos sobrevivientes del naufragio escribieron al regresar a Inglaterra, se da cuenta del encuentro de dos mundos, y se relatan antecedentes sobre su modo de vida. Como probablemente saben, el origen de este encuentro lo que permite es que existan varias crónicas sobre los sobrevivientes del naufragio inglés que regresan a Inglaterra. La más conocida de todos es la de John Byron, la de Barclay Cummings es otra, y está la de Alexander Campbell. Y en general todas coinciden básicamente en un espectro de, digamos, de reacciones con respecto tanto a la tecnología, por una parte, como a las capacidades de los grupos canoeros locales, que eran básicamente grupos caucau, se le llama en ese minuto, pero eran grupos cahuéscar y también grupos chono. Y lo que más les asombra es su capacidad de adaptación a este medio que es de aislamiento geográfico extremo, sumamente exigente, con muy bajas temperaturas y obviamente implicada una movilización en embarcaciones. Entonces, lo que más les sorprende es, por ejemplo, el que sus embarcaciones estaban muy inteligentemente diseñadas para ser desensambladas a partir de tablones que se cocian con fibra vegetal, que se denominaban dalga. Y esto les permitía, entre otras cosas, usar, por ejemplo, el Istmo de Ofki, desarmando las embarcaciones y pasando por encima del Istmo para retomar los canales de su navegación a Chiloé. Los grupos ingleses habían intentado con estas embarcaciones mucho más pesadas, menores, botes, remontar la península de Taitao, la punta, digamos, del Cabo Tres Montes, y haber sido completamente imposible. Y terminan básicamente muriéndose de frío y de hambre producto de lo mismo. Y por otro lado, por ejemplo, un tema que les llama mucho la atención es la manera de pescar, utilizando perros, que en el fondo se combinaban con corrales de pesca para utilizar el intermarial, básicamente para capturar los peces, o la manera en que las mujeres tenían la capacidad de bucear. Bucear para recolectar erizos y otros moluscos que les permitían básicamente su sustento. Pero la investigación sobre las culturas indígenas del litoral de Aysén no puede cerrarse solo a los relatos históricos ingleses. Es sabido que hasta bien avanzado el siglo XX aún navegaban familias canoeras en la zona. Y para completar estos antecedentes, es fundamental el relato oral de las comunidades de Caleta Tortel, Puerto Natales, Puerto Edén y otras localidades vinculadas al sector. Solo nuevas investigaciones permitirán adquirir más certezas acerca de este naufragio. A través del núcleo de investigación Océano, Patrimonio y Cultura, Diego Carabias y su equipo esperan seguir investigando el archipiélago de Guayaneco. Dar con el sitio exacto del naufragio es una tarea compleja, no solo por las dificultades geográficas y climáticas, sino también porque la información documentada respecto al lugar y características del paisaje no coincide con lo que los investigadores pudieron ver en sus campañas de terreno. Con todo ello, solo nuevas prospecciones en el archipiélago permitirán contar con nuevos antecedentes sobre este evento histórico ocurrido en las costas de Aysén. Si quieres saber más sobre tesoros de mi territorio, ingresa a museoregionalaisen.gov.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!